Cuba Información Vamos a comenzar hablando de Hugo Chávez, no puede ser de otra manera. Nos ha tenido en vilo la salud del presidente venezolano, ya ha sido operado y ha salido de manera satisfactoria esta operación. Sí, realmente seguimos estando muy preocupados por la salud del presidente de Venezuela. La salud del presidente de Venezuela es muy importante para América Latina, para el proceso revolucionario bolivariano, porque Chávez es un gran símbolo, es un gran aglutinante de fuerzas en Venezuela y en toda América Latina. Es el impulsor, es el padre, junto con otros líderes, de muchos proyectos. Y, por supuesto, no podemos minusvalorar al pueblo venezolano en absoluto, a la madurez política que ha ido ganando en estos años de revolución bolivariana, pero, indudablemente, Chávez sigue teniendo una gran importancia para el proceso y para todos los procesos de integración de América Latina. El propio Chávez se despedía de su pueblo para ir al quirófano en Cuba y los medios de comunicación presentaban esto como una especie de testamento político, porque realmente nombraba una persona de la mayor confianza, Nicolás Maduro, actual vicepresidente ejecutivo y ministro de Relaciones Exteriores, es canciller de Venezuela, como su sustituto en el hipotético caso de que él no pudiera regresar. Y, bueno, pues esto, indudablemente, ha sido el caldo para muchas noticias, mucha manipulación informativa también. Ahora estamos esperando qué es lo que ocurre con el posoperatorio y, desde luego, las personas creyentes rezando y los que somos un poco más ateos, pues deseando que realmente vuelva Chávez, aunque sea en una segunda fila, pero que vuelva. Por supuesto que sí. Hay que decir que el pueblo venezolano, la verdad, por describirlo de una manera muy específica, el pueblo venezolano adora a su presidente, sobre todo la gente pobre, la gente que antes, los que no eran nada, ahora son alguien. Y eso es todo a la gracia y a la fuerza que tiene el corazón de Hugo Chávez. Hay que decir que yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando han sido las elecciones presidenciales, que hemos hecho el acompañamiento internacional en algunos barrios, y el día 4, cuando cerró la campaña electoral, el presidente Hugo Chávez, pues llegó sobre las 2 y media a las 3, al lugar donde se había concentrado una gran masa de gente. Hay que decir que había 7 avenidas de las más grandes de Caracas, llenas de camisetas rojas, que llovía en el momento que llegó el presidente a cántaros y la gente no se fue. La gente no se cubría, la gente fue a jalear a su presidente. ¿Por qué jaleaban a su presidente? Porque antes no tenían derecho a ser operados de la vista, no tenían derecho a la educación. Todo eso ha venido gracias a la grandeza de la revolución bolivariana y a su líder Hugo Chávez Friar. Si no cabe duda que estamos en presencia de uno de esos líderes latinoamericanos que salen de tarde en tarde, y un hombre con mucho corazón y de lo más auténtico del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, y que ha sido y es inspirador de importantes procesos necesarios para la región, para Latinoamérica. Todo este momento histórico de integración latinoamericana, cambiando el mapa geopolítico, ya parece definitivamente, y eso es lo que están haciendo los pueblos, cambiando el mapa geopolítico donde disminuye notablemente, aunque sí mantiene ese peso y esa presencia, pero disminuye notablemente la presencia del imperialismo norteamericano en la misma. Hugo Chávez encarna y representa los más auténticos valores de los pueblos, no solo del pueblo bolivariano, sino de los pueblos. Y es la fuerza, la energía y también, como tú señalabas, José, es importante esa capacidad de aglutinar y de sumar a una causa justa, pues la que tiene Chávez. No obstante, confiamos en que se recupere, la medicina cubana está poniendo todo, absolutamente todo, y lo sabemos, toda la ciencia, todo lo que tiene para la recuperación de este extraordinario líder bolivariano. La intervención duró seis horas y según los reportes recientes, pues salió satisfactorio. Hay que ver el pozo operatorio, pero bueno, ya de la operación salió bien y hay que destacar también el valor de Chávez, el valor de informar a su pueblo, de hablar con honestidad el proceso porque está atravesando y hay que una vez más referirse a estos medios de manipulación y desinformación masiva como tratan un asunto como este, con la safiedad, con el irrespeto con que se refieren a este proceso de salud, recalcando siempre en lo negativo o en el final o en la muerte, digamos, del presidente bolivariano. O sea, son verdaderas alimañas, más que alimañas, yo diría que son pirañas de la prensa porque no cabe, es un ser humano, es un ser humano que ha hecho y está haciendo mucho por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos, como inspirado desde luego en la revolución cubana, inspirado en ese excepcional maestro de revolucionario que es el líder de la revolución cubana, el compañero Fidel. Pero hay que ver, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el periódico El Mundo, el país, como en la primera página sale el presidente Chávez, sin embargo, no hemos visto en ninguna ocasión que salga en primera página otros dirigentes o presidentes latinoamericanos que han sufrido procesos de salud tan graves como el que está afrontando él. El caso, por ejemplo, es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se ha operado, incluso reconoció que está en un proceso de salud, se operó también, pero no ha salido ni en la primera página, ni ha habido editoriales, ni artículos. Porque es de los suyos. Y entonces vemos que el país y el mundo, por ejemplo, otros también, le han dedicado dos páginas, dos páginas al proceso de Chávez. Bueno, ahí queda eso. Bueno, yo por mi parte le deseo que se recupere lo más pronto posible, porque tiene un pueblo allá que lo espera. Y la verdad que hay que reconocer que Chávez ha sido generoso con muchos pueblos de Latinoamérica, que la labor que ha estado llevando durante estos 14 años en legislatura ha sido bastante grandiosa, ya que muchos pueblos en Latinoamérica, como Bolivia y Cuba, pues ha conseguido impulsar unos proyectos en favor de aquellas personas los más desfavorecidos, por así decirlo, ¿no? Unos cubanos que estuvieron recientemente aquí en Madrid comentaban de que el día que Chávez deje de ser presidente, no por el caso, vamos, que no queremos que sea lo peor que le pueda suceder, como es el tema de su enfermedad, pues decían que él había dejado en las nuevas generaciones un legado, un legado muy importante, donde aquellos niños que crecieron en esos barrios tan marginales y tan pobres, de haber tenido a sus padres viviendo en la absoluta pobreza, pues esta es una generación que ha crecido con los derechos fundamentales garantizados. Y entonces es una labor que se desconoce de Chávez, pero su pueblo sabe cómo darlo a conocer a nivel internacional. Y para mí, bueno, que se mejore lo más pronto posible, que ahí le estarán esperando. No, pero hay una cosa que quería apuntar, la prensa, toda esta prensa derechista reaccionaria, todos estos oligopolios mediáticos, desconocen, vamos a hablar que desconocen, lo que es un proceso revolucionario, lo que es un movimiento popular en favor de cambios sociales, cambios a las estructuras sociales que dé dignidad a la mayoría del pueblo. O sea, desconocen totalmente. Entonces, cuando uno ve las tertulias y los tertulianos, yo me pregunto, ¿y esta gente por qué ponen en la televisión, incluso medios como la primera televisión española? Públicos. Públicos. Medios públicos, gente que parecen traídas de las cavernas para comentar un tema político y de una región, y de un país, y de un líder como es Latinoamérica, como es Venezuela, como es el presidente Chávez. Y entonces, no transmiten nada, no transmiten análisis profundo que llegue a la opinión pública y que haya una comprensión de un proceso o de una... No, 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 no. No, todo eso son los prejuicios, los estereotipos, lo mismo. Es decir, no, pero esta gente, ¿dónde han estudiado? ¿Qué nivel tienen esta gente? ¿Y por qué están ahí? Y hablando de algo que le queda lejos, porque ya, como el caso de la Revolución Cubana, como la Revolución, el proceso revolucionario popular bolivariano que tiene lugar en Venezuela, le queda lejos a toda esta gentusa. Le queda lejos, no tienen ni idea de lo que pasa allí. Entonces hablan siempre lo mismo, que las libertades, que si la democracia, que el autoritarismo, que no sé qué, no tienen idea. Y eso es lo que trasladan a la opinión pública, envenenan, engañan, tergivesa, y por eso se encuentran personas por la calle que no se enteran de nada. Ah, pero hablan. No saben nada, pero hablan. Y opinan, y dan recetas. Y dan recetas. Y desde luego, la Revolución Bolivariana no es Chávez solo. Es una figura importante y no cabe duda, ya lo vemos, lo estamos diciendo, pero no es Hugo Rafael Chávez Frías. Es el pueblo bolivariano que lo apoya y defiende las conquistas sociales que está teniendo lugar en ese hermano país. Sí, yo quería apuntar como anécdota, ¿no? Son cosas que definen un poco qué es lo que está haciendo el gobierno bolivariano con su presidente a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que Chávez desciende de lo más humilde de Venezuela. Nació en un sitio llamado Sabaneta, y él dice que el Chávez de Sabaneta ya desapareció, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, el día de las elecciones presidenciales, la gente de los barrios, a las 3 de la mañana, estaban tirando cohetes y estaban llamando a su gente a votar por su presidente. Eso es, eso, ¿cuántos líderes europeos quisieran tener esa popularidad? Y hay una cosa que la prensa, por eso critican tanto a Chávez y le llaman tantas cosas y quieren que se muera, le tienen tanta rabia. Una cosa es que América Latina está despertando, que él está mostrando que hay otra manera de hacer país, que los pobres pueden vivir, que son los más. Y la prensa y las televisiones no quieren que el mundo se entere de que hay justicia.